Para que te copees, novatito Y esto está bonito Carlos Alejo Esto Ricky Colectivo Melirius Vin Colectivo Los Canejos del Perreo Mano Ricky Vamos a bailar, señores, se llevan los dulces de cumbia Como el baile sabe la corneta, te cabe, la corneta, te cabe Como el baile sabe la corneta, te cabe La corneta, te cabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!